Los planes DN-III y el plan Marina, como acaba de mencionar el general secretario, el general Sandoval, había ya recursos en las secretarías, pero se quieren recursos incrementales. En total, dotamos ya desde el día de ayer de cuatro mil quinientos millones de pesos adicionales, alrededor de cuatro mil millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de quinientos millones de pesos a la Secretaría de Marina. Quiero ahora referirme a los recursos con los que se han venido fondeando los programas de salud en los estados. A la fecha, a través del Insabin, hemos transferido cerca de quince mil trescientos millones de pesos a los estados para el periodo enero-marzo. Dada la coyuntura, vamos a adelantar los recursos que correspondían a abril-junio. Así es que en los próximos días vamos a hacer una transferencia de diez mil millones de pesos adicionales para finales de este mes, en esta misma semana, se habrán transferido a los estados una totalidad de veinticinco mil millones de pesos. Eso sin contar alrededor de cuatro mil quinientos millones de pesos que el propio Insabi está destinando para la compra de medicinas y suministros médicos. Finalmente, quiero, para poner en contexto estas cifras, hacer referencia a los recursos presupuestarios y financieros con los que cuenta el Estado mexicano en materia de salud. La Secretaría de Salud para el Ejercicio Fiscal 2020 cuenta con ciento veintiocho mil punto ocho mil millones de pesos, de los cuales a la fecha ha ejercido veinticinco mil punto seis mil millones de pesos, es decir, un avance del veinte por ciento para finales de este mes con relación a las transferencias que ya había señalado, se espera que esté alrededor del veintinueve por ciento. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal de ochocientos veinticinco mil millones de pesos y el liste de trescientos cuarenta y nueve mil punto cuatro miles millones de pesos. Finalmente, se hizo en un transitorio, en el transitorio desde la Ley General de Salud, para que los cuarenta mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar pudieran destinarse a fines como esos. El Insabi los tiene ya a su disposición. Este fondo tiene la suficiente flexibilidad para permitir reaccionar en emergencias como estas.